Vamos a dar un paseíto por allá, por el año 1989. Venimos ahorita. Pero hay que seguir recordando, recordando. Mire, los jóvenes sí me dicen a mí que saquen esos, esos periódicos. Porque ellos no tuvieron acceso, ¿eh? 89 es... ¿Ya hace cuántos años? ¿Ah? 28 años. Bueno, aquí un muchacho constituyente de 19 años. David creo que se llama, tiene 19 años. Dos de 19 años. Dos David. Tienen 19 años. Mire, eso fue el 27 y 28 de febrero. 3 de marzo. AD ofrece sólido apoyo a medidas económicas. O sea, después de todos los muertos, rectificación. No, señor. No, señor. Vamos a apoyar las medidas económicas. 5 de marzo. Desaparecidos. Otra consecuencia. Enrique Ocho Antic, dirigente del MAS, afirmó que ha formado el Comité por los Desaparecidos y pide a quienes aún no saben nada de sus familiares, llamar a los teléfonos, ta, ta, ta. 250 cadáveres habían ingresado a la medicatura forense de Bellomonte. Llegaban y como no los reclamaba la familia porque no sabían, llegaban y los metían en una bolsa negra y los enterraban en lo que ellos llamaban la peste. Miren a ver, capturados durante disturbios en Valencia, ampones a El Dorado. Los ampones eran el pueblo, pues. Unas 150 personas de 1.400 detenidas en el cuartel de conscritos resultaron solicitadas por varios delitos. El general Alexi Landeta Guzmán, esto fue lo que asumió la Fuerza Armada desafortunadamente. Dieron la cara cuando los políticos dieron un paso a un lado y le dejaron a la Fuerza Armada que asumiera toda la responsabilidad. 5 de marzo. Más de 800 muertos en Caracas, según listo extraoficial, en seis días de violencia. Llegaron los censores, Carlos, y te dijeron, nadie puede informar sobre el número de muertos. Cerraron todo. Nadie habla de lista de muertos, absolutamente nada. Silencio, complicidad. Complicidad. En bolsas plásticas y en fosas comunes sepultaron ayer otro número de víctimas. Nadie ha precisado aún la cifra de muertos. 5 de marzo de 1989. Acción Democrática, Ramo Jalud. Asesinos, ¿ves? Asesinos. Otro menor se agregó a la larga lista de víctimas de los sucesos. Está un joven. 17 años. Ah, porque es que después la policía, ellos utilizaron eso, el gobierno utilizó eso, con el Sebingo, la DCI de la época, para asesinar a los líderes comunales. Les llegaban a las casas, de las comunidades, les llegaban a las casas, les tocaban la puerta, pum, pum, no, estaba saqueando. Nadie investigó, nadie, nada. Una raza absoluta, bajo la complicidad de la OEA y de todo el mundo. Tres muertes violentas en Aragua en suceso en las últimas 72 horas, bajo este formato que yo le estoy diciendo. No hay un desorden. Y se metían en una casa, mataban a dos, mataban a tres. No, esa es la lista de los que estaban saqueando. Miren esto. 70 sepelios diarios se cumplen en Caracas, después de los sucesos de la semana pasada. Todavía el 6 de marzo, 27 cadáveres más fueron ingresados a la morgue, a la morgue ayer. Adecos gobernando. Dirigentes estudiantiles exigen libertad de tres estudiantes de la UCB detenidos. Denuncia de implacable persecución de la DIN contra dirigente de causa R, Vladimir Ruiz en Marina. Cientos de desaparecidos denuncian familiares, mientras las víctimas siguen incrementándose. 50 muertos en la madrugada, el sábado a domingo. Estamos hablando del 6 de marzo, que ya ahí supuestamente no había saqueos. ¿A quién asesinaban entonces? A los líderes de las comunidades. A los campesinos. Constituido comité desaparecidos. Ade. 12 de marzo. Las medidas son el camino para cumplir con el pueblo, decía Carlos Andrés. A terminar de asesinarlos, pues. Cuando Carlos Andrés anunció las medidas, esto fue del diario de Caracas, tal cual así es, terapia de choque. Al pueblo le metieron una sobredosis y no le quedó otra al pueblo que salir a protestar. El poder originario salió, desafortunadamente fue masacrado. Pero salió. Con Hugo Chávez también salió el poder originario cuando el presidente lo convocó a la Asamblea Nacional Constituyente. Y con Nicolás Maduro salió el 30 de julio. Aumento de la gasolina comenzará el 26 de febrero. La llevaron a 2,75 litros de gasolina. Un obrero ganaba sueldo urbano era 4,000 y sueldo rural era 2,500. Acuérdense que había sueldo urbano y sueldo rural. La discriminación, pues. Aceptada por fe de cámara, pero gustosísima. Si usted se acuerda que los carros que había para la época eran los carros estos grandísimos. Y no, los capris aquellos enormes. Yo agarraba un 80 litros, oyeron. ¿Y Montecarlo? ¿Ah? Maliwú. O sea que cada, por ejemplo, un tanque de gasolina. O semanal. Semanal, ponte un carro. Agarra la semanal era un cuarto del sueldo mínimo de una persona. Del sueldo de un campesino que tuviera un carrito. Alza de las tasas limitará la compra de viviendas. La liberación de los intereses restringirá la venta de inmuebles. Sin embargo, ello no ocasionará de inmediato que los precios de las viviendas bajen. En todo caso, se estancarían. 18 de febrero del año 89. Jamás y nunca tuvieron una política para la construcción de viviendas. Solo en Revolución. Un millón setecientas mil y más viviendas. 21 de mayo del 93. Nueve magistrados condenaron a Carlos Andrés. Carlos Andrés sí fue. Qué distinto. Carlos Andrés era un adeco, ¿eh? Y fue. Luis San Marbeli era un adeca y no fue. Como que no era la escuela de Carlos Andrés, ¿verdad? Tuvo miedo de defenderse. Carlos Andrés por lo menos fue a defenderse. Y yo les voy a decir algo. ¿Verdad, Marque Gerardo? Que Carlos Andrés, el oso te lo había contado. Carlos Andrés, el 4 de febrero, salió ese día con una subametralladora en la mano. Salió a defender. No era cobarde, ¿no? No era un tipo cobarde. No era un tipo cobarde. Él salió, el oso Suárez Monte. Sí, lo tuvo cerca y pasó con una ametralladora. Defendiendo su puesto, pues. Y él estaba dispuesto a seguir ahí. Pero llegaron y lo sacaron por allá, por la parte de abajo, por el liceo Fermín Toro. Y se lo llevaron para Benevisión, creo que fue. Pero él le pasó cerca a Suárez Monte, ¿verdad? Cerca, sí. Con un armamento en la mano. No era cobarde. Por eso fue al TCJ. Pero parece que no le enseñó mucho a sus alumnos como Luisa Marbelia. Después de eso, Senado autorizó a Carlos Andrés allanamiento en la numeridad parlamentaria y nombraron a Lepaja. Estuvo rapidito Lepaja y después nombraron a otro más. Y fue el tipo. Y dio la cara. Dio la cara. Quien no da la cara no la teme. Yo cuando entregué a la Asamblea Nacional, yo fui. ¿Dónde está? ¿Verdad Hernán? Hernán, no está aquí. Voy a cambiar los pañales a Matías. Pero yo fui y dije, grave aquí. Yo voy a firmar mi acta, ¿cómo se llama? Mi acta de entrega. Y la entregué. ¿El que no la debe? No la teme. ¿El que no la debe? No la teme. No, no quiso ir. Está bien. Y esto es una joya. 4 de agosto al 93. Prevenir y reprimir primero. Declara Ramos Aluc. Para el jefe de la fracción parlamentaria de ADEC, Henry Ramos Aluc, no están dadas las condiciones para que el Ejecutivo solicite la suspensión de garantías constitucionales. Los hechos aislados, preocupantes, que se han producido en relación a los atentados, forman parte de acciones de ciertos grupos que no desean que se produzcan las elecciones porque insisten en amedrentar a las instituciones. Escuchen a Ramos Aluc, hablando, ¿no? Pero vean la receta que da. Pero no creo que se conforme un cuadro que amerite la suspensión de garantías. Y con ello no se logra absolutamente nada. Son acciones aisladas que se subsanan con severas acciones de prevención y represión. Elena Valdivieso, Caracas, ¿qué periódico será este, Dios mío querido? Puedo averiguar. Severas acciones de prevención y represión. Como ellos dicen que hay trampa, lo mismo que dijo en aquel momento Nicolás, en el 13 de, el 14 de abril del 2013. Hagamos 100% de auditoría, no tenemos miedo. Se hizo el 100%, no tenemos miedo. Dijeron ellos que hay trampa. Bueno, está bien, que hagan todas las auditorías, el CNE que haga todas las auditorías y nos sometemos. Trampas son ellos expertos. Ellos sí son expertos. Mira la fecha, 15 de abril del 2013. 15 de abril, cumplo año y yo, se les olvide. Hasta la próxima o la semana que viene.